Todo es culpa de los antiguos romanos por nombrar a los planetas como sus dioses y de ahí a los días de la semana. Así lunes proviene del latín luna de 10, día de la luna. Martes era Martis 10, día de Marte, dios de la guerra. Miércoles era Mercuri 10, día de Mercurio, quien además de ser el mensajero de los dioses, era el dios del comercio y de los viajeros. Jueves era Jovi 10, día de Júpiter, inspirado por el Zeus griego. Y viernes, Venerys 10, día de Venus, la famosa diosa del amor y de la belleza. En cambio, el sábado y el domingo tienen su origen en las religiones judía y cristiana. Del hebreo Shabbat, que es descanso, porque este es el día del descanso absoluto dedicado a Dios. Y del latín Domenicus, día del Señor, gracias al emperador Constantino.